qué tal buenos días por ahí la gente del youtube de las redes sociales que nos siguen nuevamente aquí tenemos otro torazo dándole promoción a la gente que nos compra toros por ahí un toro extra grande bien perrón ahí está el número de teléfono para gente que busque toros mecánicos de renta en Dallas texas este toro va para Dallas texas el jalapeño el chile el chile jalapeño un bonito torazo extra grande tricolor un colchón 13 x 13 bien fuerte y bien nuevo por aquí la gente que esté buscando todos los mecánicos que quiere agrandar su negocio que quiere empezar su negocio que lo quiere nada más para diversión en su casa ahí está llámenos nosotros lo fabricamos 100% garantizado estamos aquí en el corazón de houston texas en la ciudad espacial tenemos diferentes modelos pueden visitar nuestra página www.eltorolocoshow.com así de que ahí estamos llámenos estamos en todos lados google facebook youtube instagram y todas las redes sociales están aprendiendo a manejarlo lo estamos enseñando aquí así de que ahí está mi nombre es Héctor Gutiérrez nuevamente aquí en houston texas con otro bonito torazo gracias 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 adiós adiós adiós